El día de ayer, lunes, estuvimos arrancando una campaña a la cual denominamos Durango Consume Durango. ¿Esto qué consiste? Bueno, básicamente es el consumir y el dar una estrategia económica a Durango para que todo el mundo consuma productos locales. Obviamente no estamos tampoco prohibiendo el que consuman productos extranjeros. No, 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 pero que como primera opción o por segunda opción, pues bueno, estén los productos mexicanos y durangueses en nuestro caso. En un lapso de alrededor de un día tuvimos muy buena aceptación por parte de la gente, de los empresarios. De hecho, la mayoría de los empresarios que se interesaron en esta campaña de Durango Consume Durango nos comentaban de que no están afiladas a una cámara. Esto también habla de que la cultura de el hacer los productos de calidad, el servicio de calidad, el pertenecer a una cámara, la inercia de una empresa, pues es favorable porque esto habla de que quieren crecer y quieren generar buena expectativa ante los consumidores. Entonces, nos ha favorecido mucho y alrededor de unas 65 empresas en un lapso de un día apenas nos comentaron de que están interesados en esta campaña. Es triste, realmente es complicado el cómo nosotros como duranguenses, como mexicanos, optamos por consumir un producto que no es hecho en México, cuando lo único que tenemos que hacer es darle credibilidad, darle importancia a ese restaurante, a ese producto para que el día de mañana se quede la economía aquí en Durango. ¿Y por qué no que esta campaña Durango Consume Durango se replique a nivel nacional y se haga una campaña nacional y que entre todos los mexicanos nos consumamos a nosotros los mexicanos? ¿Qué es lo que nos favorecería ahorita en la situación económica que en los últimos meses del año nos está ahorita repercutiendo un poco? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría afuera?